Una de las cosas chulas que tiene este router que no tenía el otro, más antiguillo, es que al insufarle un disco duro en un ordenador se puede servir como servidor de medio, media server, es decir, yo tengo una carpeta de disco duro del ordenador que he conectado al router, tengo película o tengo música o tengo foto y si conecto el ordenador al router puedo transferir directamente desde el disco duro a la tele y verlo en la pantalla de la tele, en la película, lo que sea, muchísimo mejor como veis, por defecto viene apagado, vale, vamos a comenzarlo y vamos a compartir alguna carpeta, que sería muy parecido a lo que hemos hecho antes compartir una carpeta y una vez que está compartida la carpeta, lo que no sé yo, vamos a aprender a ver haz clic en el botón Start, comenzar y vamos a añadir una carpeta compartida, vale haz clic en Add Share Folder añadir carpeta compartida, puedo añadir varias carpetas compartidas que tenga película y cosas y no tengo que transferirla en USB para verla, hay un montón de cosas que puedo hacer que no podía hacer antes, vale igual que antes, creo que en el volumen 2 había algo, bueno en este haz clic, haz clic en el volumen que quieras compartir le damos le damos y haz clic en Share Entire Partition completa y luego haz clic abajo en Save Guardar y vamos a ver lo que pasa ya la tenemos voy a darle a Scan All para que vea lo que hay, las películas y todo lo que hay dentro vale y se supone que con esto y un viscoso si yo me meto en el reproductor de Windows Media miradlo, ahí está ya la he detectado fíjate si es lista el aparato ¿eh? di que no entonces lo mismo lo detecta el reproductor de Windows Media lo detectaría la tele y observa como ha aparecido un nuevo icono el router con lo que hemos compartido bueno a ver pu 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 aquí está y ya es cuestión de meterme ahí y brujulear un rato a ver que es lo que quiero ver ahí está a ver un ratito su flechita y ya está venga la verdad es que no sé si voy a ver alguna película o algo música así que ahí dice ¿no? pero tardará un poco hasta que lo pille vamos lo pille ya se pueden ir reproduciendo las películas el router toma y llenamente vale con esto y un viscoso y y y y y y